Abimamamos amaboyama Manambomisam aza mdiyema Maulabe aza ulema Maulalu maulomoz mauluyama Yee balema Ayesusu ayesuse balema Emonodavido balema Abala wa ulema Ene pou wakamama 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 Ayes Emonodavido Ene ma keninda unanima Ayes Emonodavido Ene ma keninda unanima Alleluia 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 He has done for me What you do for me Every time when I pray Every time when I pray Every morning when I wake up Every morning when I wake up I saw your grace I saw your way I say Yahweh As aleluia 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 Abima mamma Amima Abima mamma Amma Aleluia Abima mamma Amma Boyama Ayesu Ayumu An Amma Ayu Ayu Elemy Ac disgustu Ayu technology Ayu ц Emi Boyama Sup Hola Te Hello darüber Ayu Anthony Ayé suso, ayé suso, balema E mora de vidio, balema Boro babu nana, ayyama ma kabo Mama kabe, boro babu nana Ayyama ma zuma hulu Mama ule, boro babu nana Ayyama ma lay papa Mama lay, boro babu nana Ayyama ma kaba Boro babu nana, mama boda Ayyama ma zuma hulu Ayyama ma ule, boro babu nana Ayyama ma ule, boro babu nana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!